¿Cómo se puede entender la situación medioambiental que tenemos separada de la situación social? Es algo tremendamente imbricado. La política neoliberal que tenemos ahora mismo machaca de la misma manera al medioambiente, a la naturaleza como a las personas. No es una explotación de cualquier recurso a su alcance. Lo mismo, ya digo, recursos naturales como recursos humanos. Es bastante obvio. Los mecanismos de participación, los mecanismos de control ciudadano son inoperantes. Nosotros hemos, por ejemplo, en Ecologistas en Acción, ganado muchos procesos judiciales de obras que ya estaban acabadas y aunque la ley nos ha dado la razón no ha servido absolutamente de nada. Eso es de una inoperancia notoria. Pero si acudimos a la posibilidad que tiene la gente de intervención política, es ridículo. Es votar una vez cada cuatro años a partidos que luego hacen una cosa radicalmente contraria a la que han prometido. O sea que los mecanismos son irrisorios, son, ya digo, inoperantes y, digamos, siempre favorecen a los mismos que en este caso son claramente a las élites financieras y banqueras y políticas. Bueno, izquierda anticapitalista, sus militantes, trabajan en los movimientos, bueno, trabajan, están dentro de los movimientos sociales en las distintas mareas, en la marea blanca, en la marea verde, en la violeta, en la negra, en todas las mareas tenemos gente militante. Entonces, llevamos ya un buen tiempo impulsando la movilización de estas mareas sectoriales. Pero también insistiendo que el paso que teníamos que dar es en la confluencia, en la confluencia de las distintas mareas. Y entonces ya en octubre del año pasado empezamos a tener las primeras reuniones con representantes de diversas mareas para ir sondeando la posibilidad de llegar a un acuerdo de convocatorio unitario que al final se ha cristalizado en el próximo 23F con el simbolismo del golpe que protagonizó Tejero hace años. Entonces, para nosotros queremos simbolizar, ir contra el golpe del capital, contra el golpe de la banca, en contra de los intereses, en contra de los trabajadores, de la clase trabajadora y nosotros para exigir que todas las mareas se junten y juntas formemos un tsunami que arrase realmente todos los recortes y las políticas, los gobiernos y la reforma laboral. Eso sería el gran éxito del próximo 23F. Esto surgió por una iniciativa individual de una persona que se le ocurrió la idea y que empezó a moverlo, a hacer contactos. Entonces empezamos a hacer unas reuniones online con personas de diferentes territorios, de diferentes organizaciones, de diferentes colectivos. A medida que la propuesta fue madurando, las personas que estábamos participando individualmente llevábamos la propuesta a nuestras organizaciones, a nuestras asambleas y una vez que se discutía, pues ya se aprobaba y la organización a la asamblea de que se tratase, pues ya decía, bueno, ya lo hemos hablado y lo apoyamos. Y así pues hemos llegado a alcanzar unos 200 colectivos y organizaciones muy diversas, entre las que hay muchas asambleas del 15M, muchos colectivos ligados a la marea blanca y a la marea verde y a todo el resto de las mareas, naranja, negra, violeta, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues no sé, también algunos partidos políticos. O sea, que se unen trabajadores con los usuarios, ¿no? Eso, digamos, en lo nuevo hay una implicación mucho mayor. Esta marea yo creo que no tiene sentido si no hubiera existido el 15M antes. Y, bueno, pues a partir de ahí efectivamente hay muchas mareas y surge la iniciativa de aglutinarlo de alguna forma para empoderarse y tener más capacidad de influencia política. Y eso es lo que hay detrás de esta configuración y de esta gran movilización que va a ser dentro del Estado. Y se elige la fecha del 23 de febrero porque hace 32 años, en el 81, hubo un golpe de Estado y ahora estamos también ante un golpe de Estado, pero no en militar, es de los mercados, pero que también está afectando mucho a... Aquí inicialmente estábamos EQUO e Izquierda Anticapitalista. Después se han sumado también el Partido Pirata, PACMA y Izquierda Unida Federal. Pues yo creo que hay que cambiarla desde dentro y desde fuera. Nosotros como partido político aspiramos a formar parte de las instituciones, es decir, de los parlamentos e incluso, pues eventualmente, digamos, del propio gobierno. Formamos parte de una corriente política que ha gobernado ya en Alemania y en otros países y que gobierna en ayuntamientos o en gobiernos regionales. Hay que decir que la buena parte de la violencia que se generó en esas movilizaciones en absoluto tuvo nada que ver con los organizadores. Hay muchas pruebas, más que contundentes, de que ahí hubo elementos de los supuestamente llamados fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado infiltrados malmetiendo, por decirlo suave. Eso está clarísimo, está grabado en vídeo y cualquier ciudadano lo puede comprobar. Pero en todo caso, esta manifestación, en el primer momento en nuestra papel, le decimos que cualquier tipo de expresiones violentas, racistas, xenófobas, machistas, homófobas o fascistas quedan fuera de esta convocatoria. Estamos dejando clarísimo que es una convocatoria ciudadana, pacífica, inclusiva. Gracias. 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 Gracias.